Reconozco que la juventud viene empujando fuerte pero la experiencia que tiene el depredador del aire no es de embalde por eso esta noche este cinturón se quedó en mi cintura y vienen cosas más interesantes más adelante con mis depredadores que ya están a un lado de mí y a demostrarle a todos los estrellas que aunque sean nuevos sean sangre nueva están al tú por tú y se los dice el depredador del aire volador